Esto ya es normal, siempre subiendo, subiendo. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, así que tenemos que seguir pagando el pato por los platos rotos nosotros. Antes echaba 200, ahora ya va a ponerle 200 parando en un día, ahora ya va a 400 y va subiendo, subiendo el valor. ¿Usted aumenta la carga o mantiene el tanque como antes? No, se mantiene nomás. Hay que tratar de que no quede seco, si no es peor. Estamos complicados ya, el tema de aumentos permanentes, ya no da el bolsillo. Antes no cargaba todos los días, ahora más o menos 10 por medio. ¿Por la frecuencia? Exactamente. Si sube la nasta, sube todo. ¿Y por ahí vos cargas menos cuando hay este tipo de subas? Sí, cargamos lo mismo, pero es con menos cantidad. La cosa es que estamos acá en la zona, no podemos salir a otro lado tampoco. No se va a poder andar en nasta, la verdad, y para poner acá está muy caro la instalación. La verdad me parece que va a ser un lujo andar en el vehículo. Llenar el tanque prácticamente ya imposible.